Hola, venimos a dejar a mi papá como este de la foto. Mucho pasto para mi caballo, me parece. Profe, ¿hay alguna rutina para gente de su edad? Y vos, Equelito, ¿ya andas bien del reuma? 3x8 de sentadilla, 3x8 de saltos al cajón, 3x10 de dominada y 3x12 de gemelos. Esta rutina tiene más series que Netflix. Lo que le mataba a mi papá es un señor mayor. Vamos, quiero esos glúteos firmes. Yo te digo lo que quiero que hagas. Los glúteos son importantes, Equelito. Después deberías hacer glúteos. Y vos deberías pasar. Ahí lo vemos a Equelito, forzando el milagro. Como David contra Goliat, como Don Quijote contra los molinos de viento. Nada más, quien más arruinado. ¿Qué obsesión tenés con los glúteos? ¿Cómo te sentís? Como si me hubiera atropellado un camión. ¿Viste cómo te miraban esas chicas? ¿En serio? Sí, le diste una lástima.